Capítulo 14. Sanando las heridas. Hemos conseguido volver. No estamos todos. Pero se recuperará. Como todos. Ven a hablar si quieres. De acuerdo. Aire fresco. La rascas. Nos ha salvado la vida. ¿Qué tal las vistas? Están bien. ¿En qué piensas? ¿Crees que soy diferente? Pues no sabría decirte. ¿Tienes hambre? Sí. Pues eres el de siempre. Yo me siento distinto. Las cosas... están distintas. Eso es hacerse mayor, Hugo. Ciertas cosas aceleran el proceso. ¿Sí? Sí. Pero ahora vamos a frenar un poco. Nos tomaremos el tiempo que necesitemos. ¡Qué ganas de llegar a la montaña! Pronto. Pronto. Muy pronto. Vamos a casa, Hugo. A nuestro hogar. ¡Sí! Es el conocimiento. Quédate ahí. Hazme caso. No querrás despertar después de esto. Podría dormir una semana y necesito un baño. Hola. Hola. ¿Cómo te encuentras? ¿Y tú? ¿Cómo traes? Un mal sueño. Uno terrible. Pero no podía despertar hasta que lo hubiese soñado. Cambiado. Renacido. Más bien. Ahora nos espera un hogar, Lucas. ¿Vendrás con nosotros? Bueno, creo que... Hugo y tú sois mi hogar. Así que... Sí. Nos alegra tenerte a nuestro lado. ¿Eh? ¿Dormiste bien? Creía que estaba muerta. Eso me suena. ¿Qué vais a hacer? Mi madre... tenía una casa. Se encuentra en las montañas. Le prometí que podría ser feliz. Allí será posible. Suena bien. Puedes venir cuando quieras. Aunque las alturas no te van. Eh... La gente cambia. Amicia, ven a ver esto. Eh... ¿Qué ocurre? Está... Bien... ¿Quién sabe? ¿Por qué no le preguntamos a él? Vale. ¿Estás vivo? ¿Tú qué crees? Los muertos no hablan. Bien visto. Bien visto. Siento, Bloody. En fin... Lo siento todo. Gracias por traer a tu hermana a ayudarme. Me salvasteis. Mira quién está siendo amable por fin. Que no me arrepienta. La guerra ha terminado. Nos merecemos un descanso. Tú podrías probar. ¡Eh! ¡Un barco! ¡El conde! Si acerca rápido. ¿Lo ves? Es el problema de la guerra. Uno no decide cuándo termina. No, 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 no. Esto no puede estar pasando. Ve adentro, Hugo. Más velocidad. Es más seguro. ¡La vela mayor! Sigue al timón. Bajaremos la vela. Alicia, aquí arriba. Ven conmigo. ¿Y los demás? Se las apañaron. ¡Venga, más rápido! El muy puñetero no se soltaba. Tenemos que dejarlos atrás. Si nos abordo, he hecho bien. Están pisándonos los talones. No, no. ¿Y ahora qué? Gira la vela hacia el viento. Necesitamos un mejor ángulo. Alicia, ve a la cubierta inferior. ¡Enseguida! Te voy dando cuerda. Tú ve recogiendo. ¡Sí! No podemos permitirnos fracasar, Ando. No lo haremos. ¡Funciona! Estamos acelerando. Pero no será suficiente. ¡Fresamos demasiado! Tirad mercancía por la borda. Voy. Échame una mano, Alicia. No sé si eso os servirá de mucho. ¡Arquero! ¡Cuidado todo el mundo! ¡Venga, Viva! ¡Venga, Viva! ¡Venga, Viva! ¡Venga, Viva! ¡Viva arriba, Viva! ¡Rápido! ¡Yo me ocupo del cargamento, Viva! ¡Vale! ¡Aguanta! ¡Ya voy! ¿De verdad creíais que podíais llevar a mi hijo? ¡No es tu hijo, maldito lunático! ¡No te coño estás! ¡Hagáis daño al hijo! ¡Ah, me pilló! ¡No! ¡No! ¡Un parcer! ¡Ah, no! ¡Mira, no ha muerto! ¡Va a atacarnos! ¡No, no! ¡No, no! ¡Amicia! ¡No! ¡No, no! ¡Amicia! ¡Amicia! ¿Qué ocurre? ¡Oh, no! ¡Han caído por la borda! ¡Levanta, Amicia! Bien seguido por la borda. ¡Lukas! ¡Sofía! ¡No! ¡Vamos! ¡Os voy a hacer pedazos! ¡Son demasiados, Arnaud! ¡No, si somos dos! ¡Ya voy! ¡Eso! ¡Comade ese barco! ¡Por el Conde de Provenza! ¡No! ¡Vale aquí, me entorno! ¡No! ¡Fundes estrategia con tu matías! ¡No! ¿Dónde está tu amigo ahora? Voy a usar una flecha porque si no... ¡No te gusta ver morir a tus hombres, hija! ¡No, se nos va! ¡Te vamos a aportar! ¡Te dejo los arqueros! ¡Tranquila! ¡No descansaré hasta matar a ese desgraciado! ¡Vas, viejo! ¡Venid! ¡Venid! ¡Bailaré sobre vuestros cadáveres! ¡Venid! ¡Algún está destrozado! ¡Haremos el suyo! ¡Jamás toquedad a esos chico meones! ¡Cabad con ellos! ¡No! ¡No! ¡No habrá ningún mañana para nadie! ¡No! ¡Podemos conseguirlo! ¡Seguid viniendo! ¡Estoy calentado! ¡O iréis más rápido! ¡No te mereces salir! ¡Ven, Amicia! ¡Quédate dentro! ¡Disparo! ¡No! ¡Amicia, no! ¡Amicia! ¡Amicia! ¡Lo has matado! Hugo, ven conmigo. ¡Hugo, ven aquí! ¡Ahí no hay ratas! Lo siento, chico. Aquí no hay ratas. ¡No! ¡Qué cosita tan frágil! ¡Está bien! ¡Tú ganas! ¡No le hagas daño! ¿Daño? ¡Es el hijo de Emily! ¡Mi hijo es un dios! ¡Es nuestra muerte, Víctor! ¡Tienes que dejarlo ir con su hermana! ¡No! ¡Se lo debo a Emily! ¡Con ella intenté creer que este mundo era algo más que solo guerra y sangre! ¡Que podía cubrir esas llamas con una manta! Pero lo cierto es que la gente como yo nace para alimentar ese fuego. No sé lo que planeas, pero no funcionará. ¡Acabará contigo! ¡Acabará con lo que yo le ordene! ¡Prenderemos fuego a este mundo! ¡Y de entre sus llamas forjaré un imperio! ¡Uno más justo! ¡No hemos terminado! ¡Me debes sangre! ¡Ya he pagado ese precio! ¡Ahora mi hijo me necesita! ¡Matadlos! ¡Mátalo! 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 Amén.